¿Cómo se cometen abusos y favoritismos con las contrataciones directas? En este caso estamos mostrando los antecedentes de la empresa Neurona Consulting, una empresa que ha recibido contrataciones directas por montos importantes del Ministerio de Comunicación. Es una empresa recién constituida el año 2017. En 2018, apenas un año después, ya tenía contratos directos en Bolivia. Esta empresa tiene como capital solo 5.000 dólares. No es una empresa especializada. Solo se hubiera justificado si esta empresa ofreciera servicios de una especialización tal que no estuvieran disponibles en nuestro país por las empresas bolivianas. El Ministerio de Comunicación la contrató para darle la estrategia de comunicación de la campaña Mar para Bolivia. Imagínense la causa más importante que tiene el país. Sus principales argumentos para presentarse, el que administraron y participaron en la campaña electoral del año 2014 a favor del presidente Evo Morales. Se han identificado contratos por más de 1.200.000 bolivianos, pero estamos buscando porque la verdad que ha sido muy reacio el Ministerio de Comunicación bajo la anterior gestión de la ministra López a dar esta información. Gracias. 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 Gracias.